El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, presentaba esta mañana el nuevo Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo en presencia de los representantes municipales de 23 localidades de la comarca. Este nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local supondrá una inversión de 6,6 millones de euros para la comarca, de los que casi 4 millones recaerán en nuestra ciudad. Se crearán 300 nuevos puestos de empleo y tendrán prioridad los desempleados de larga duración. El objetivo por parte del Gobierno no es otro que reactivar la economía y tratar de paliar el desempleo. Quisiera decirle a todos que la experiencia y a todos los compañeros alcaldes, no sé cuál ha sido la vuestra, que la experiencia de Ronda en el primer plan E, que también nos presentaron aquí, pues ha sido muy positiva, que en el ciclo económico de paro, entre el 1 de enero de 2009 hasta noviembre de 2009, Ronda, os puedo hablar por Ronda Ciudad, junto con otra población, es la que menos ha subido el paro en toda la provincia de Málaga, incluida la capital. Y significa que, y por experiencia propia, puedo deciros que muchísimos empresarios rondeños me han comunicado hoy que gracias al plan E y a las inversiones que se han realizado, pues han salvado las empresas durante todos estos meses en los cuales y aún todavía estamos desarrollando las distintas obras del plan E. Este segundo plan E nos ilusiona a todos, puede tener menos dinero, pero yo creo que ya tenemos la experiencia previa de este primer plan E, que ahora nos va a desarrollar su delegado, pero pienso que la experiencia primera ha sido buena y que podemos optimizar aún más el empleo, los recursos y, sobre todo, el beneficio para los ciudadanos de esas obras y de esas actuaciones que podamos realizar. Como sabéis, ya se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 23 de octubre, ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley y la normativa de desarrollo y hoy precisamente está el vicepresidente del Gobierno y anterior presidente de la Junta, vicepresidente Chávez, está hoy precisamente explicando en el Congreso este Real Decreto Ley para que pase lo que es obligado, de acuerdo con la Constitución, la convalidación de este Real Decreto Ley. Este Real Decreto Ley supone para toda España una inversión de 5.000 millones de euros. Es verdad que es menos que el primer plan, que, como sabéis, fue de 8.000 millones de euros para toda España. Para la provincia de Málaga, este segundo plan va a suponer, en función de la población, el criterio es el mismo, va a suponer 169 millones de euros. Y para la comarca de Ronda va a suponer 6,6 millones de euros. En función de la población, lógicamente, Ronda Ciudad se lleva cerca de 4 millones de euros. La distribución, ya la sabéis, ya la va a explicar también Estefanía. Los objetivos generales de este plan, pues son los mismos del primer plan. Se continúa con los mismos objetivos, aunque hay algunas matizaciones, algunas novedades que yo haré mención de ellas brevemente. Pero el objetivo general es el mismo, son tres objetivos, que es reactivar la economía. En los momentos de crisis económica mundial, y también que afecta a España, lógicamente, y a Andalucía, y a la provincia de Málaga, y a todos sitios, pues hay una disminución de la inversión privada. Y entonces hay que acudir, en estos momentos de crisis de inversión privada, hay que acudir a la inversión pública. Y eso es lo que hace el Gobierno de la Nación, estableciendo y dotando este fondo de 5.000 millones de euros, como digo, para reactivar la economía. Y gracias a eso, como ha dicho el alcalde de Ronda, efectivamente, en todas partes, se ha notado. Yo, en todas las visitas que he hecho para ver cómo van las obras, pues hemos contactado con los empresarios, adjudicatarios de las obras, y todos nos han dicho, todos, que si no hubiera sido por este plan de reactivación económica, pues hubieran tenido que despedir a la gente y hubieran tenido que cerrar sus empresas. Afortunadamente, eso no ha acontecido, gracias a este plan, que a su vez tiene una dinamización de la economía, reactivación de la economía en escala. Porque si la gente no va al desempleo y tiene un medio de vida, un salario, pues eso significa que también consume, y el consumo repercute en los comercios, en alimentación, etc., en vivienda, en construcción, etc., etc., es decir, que es una inversión en cascada que repercute para reactivar la economía. Y el segundo objetivo, que está relacionado con el primero, es el mantenimiento de los puestos de trabajo, o si es posible, y también ha sido posible, crear empleo. Digo esto porque el objetivo del Gobierno es reactivar la economía, como he dicho anteriormente, para que la gente siga trabajando y no pase al desempleo. O sea, que el objetivo principal del Gobierno es no aumentar las cifras de empleo porque no haya necesidad, y si es necesario, también reducir las cifras del desempleo. Por lo tanto, el objetivo es, como digo, mantener los puestos de trabajo y, si es posible, reducir el desempleo porque se demanda gente que está en el desempleo. Una de las novedades es precisamente que el objetivo de cuando se saca a alguien del desempleo sea precisamente personas que son de larga duración, desempleados de larga duración. ¿Cuántos puestos de trabajo se pueden mantener o pueden dar ocupación? Pues en España el vicepresidente Chávez hizo un cálculo aproximado de 200.000 en toda España. En la provincia de Málaga hemos hecho un cálculo entre 7.000 y 7.500 y 8.000 en función de la inversión. Y en la comarca hemos hecho un cálculo de aproximadamente 300.000.